Jueves de Cuestionar Camisetazos, Secuestros Políticos y Evolución Yo soy Dana Bustamante Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catomedia, veamos los titulares Santa rapidez legislativa Batman La asamblea procesa en modo turbo una reforma que castigue los camisetazos ¿Estás de acuerdo? Ponlo en los comentarios Aleaga cada vez más decadente, la ex esposa del ex asambleísta Ronnie Aleaga Fue a denunciarlo de secuestro en la embajada de Ecuador en Venezuela La cosa cada vez más turbia Los orangutanes evolucionan y no hablo de tu amigo el que pelea en TikTok Sino de uno real, investigadores vieron como un orangután sufrió una herida Y se curó a sí mismo con una planta medicinal, máxima ciencia Comenzamos hablando del sitio favorito de todo ecuatoriano en edad de votación La Asamblea Nacional de la República El Legislativo anda fuerte trabajando, sobre todo en sancionar el transfugismo político ¿Y qué será el transfugismo? Pues se lo conoce normalmente como camisetazos Que los asambleístas sean causal de destitución de sus cargos por transfugismo político O conocido como camisetazo en el ejercicio de sus funciones en el Parlamento Es uno de los cambios que por ahora están en las reformas a la ley orgánica de la función legislativa La Comisión de Justicia aprobó el documento para su primer debate en el Parlamento Así es, el Partido Social Cristiano y el Correísmo están apurados pidiendo una reforma Que sancione a los asambleístas que se cambien de bando en pleno periodo Es decir, si un asambleísta llega por un partido y después quiere irse a otro Debe perder la curul Esto luego de que el PSC y el Correísmo pierdan asambleístas Que ahora están votando todo con el gobierno ¡Gracioso! Y aquí viene la pregunta para ustedes ¿Conocen a los asambleístas que votan por la lista? ¿Le conocen la cara al asambleísta de su distrito? ¿Debe pensarse el camisetazo? Pónganlo en los comentarios Sin embargo, esto también deja otra duda ¿La curul es del proyecto o es del asambleísta? Bueno, eso se resolvería si dejáramos de votar en plancha Pero aún no estamos listos para esta conversación En todo caso, que se pongan pilas las Lucías Jaramillos y los Chenry Bosques del Mundo Pero ahora vamos a hablar de cosas más decadentes todavía Así es, hablemos de Ronnie Aleaga El exasambleísta, exlatinquin y exseñor de grandes pechos Está ya no en el ojo del huracán, sino en el ojo de un cataclismo La exesposa de Aleaga fue a denunciarlo en la embajada ecuatoriana en Venezuela No solo revelando que Ronnie está en dicho país Sino acusándolo de tener secuestrado al hijo de ambos Según ella, Aleaga le ha dicho que en Ecuador Su hijo tiene un precio en su cabeza Y no lo deja irse de su lado Todo turbio, todo horrible, todo bastante Aleaga de su parte En todo caso, cualquier beneficio de la duda que tenga el exasambleísta Ha quedado completamente arruinado Y no hay ni media persona de la ERC que quiera hablar Y menos aún defender al señor de los pectorales prominentes Máxima pechocracia Pero es hora de hablar de evolución ¿Cambio? ¿Sí? Un gran cambio No es broma Vamos a dejar las noticias de la política local Que implican la información del celular de Fernando Villavicencio Que ya fue entregado a fiscalía por parte del FBI Y también vamos a dejar el tema de los apagones para otro momento Porque hoy se ha descubierto algo más impactante Un orangután se curó la herida con plantas medicinales Un orangután pareció tratar una herida con medicina de una planta tropical En el ejemplo más reciente de cómo algunos animales tratan de sanar Sus propios padecimientos con remedios hallados en la naturaleza Reportaron científicos el jueves Los investigadores del Instituto de Conducta Animal Max Planck de Alemania Están sorprendidos porque por primera vez Pueden ver cómo un orangután hace esto en vivo y en directo Oye, oye, despacio cerebrito Lo que esto significa es que los orangutanes al parecer están evolucionando Lo que a su vez quiere decir Que están a unos 70 mil años de tener un trabajo de 8 horas Y votar por gobiernos que se dediquen a armar guerras genocidas En países con menor desarrollo ¡Guerra! Ustedes vayan a responder si les gustaría hacer un orangután en los comentarios Los leemos siempre, aprovechen dando like y comentando este noticiero Y tengan un buen feriado El lunes ya vuelve Ariana Así que dejen de llorar y sean como este oso feliz Un gran abrazo Buen feriado y nos vemos el lunes ¡Tutututú!